Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El dominio que fue extendido por el expresidente fue fulminante para el país hondureño. Juan Orlando Hernández actuó en base a su lucro y su beneficio, mintiendo, sobornando y comprando a los miembros de la política. Con el dinero del narcotráfico, haciendo de su poder una estructura corrupta que ya ha sido descubierta. Pagando millones de dólares, se convirtió en el criminal más poderoso de cuello blanco en Honduras. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Porque conozco perfectamente que la Corte Suprema de Justicia de Honduras fue electa por él. Él pagó 6 millones de dólares a diputados en el año 2016, a principios de febrero, para que los diputados eligieran a los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia actual. Sí, lo que pasa es que la pena de él, por ejemplo, el hermano fue condenado a cadena perpetua a más 30 años. Y las penas por las cuales fue condenado su hermano Juan Antonio, Toni Hernández, son menores a las que se le imputan y que aparecen ya publicadas de Juan Orlando Hernández. Quiero poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, que la primera persona que denunció públicamente que la familia Hernández Alvarado estaba involucrada en drogas fue quien te habla, tu servidor, en el año 2016. Y eso causó estupor. Lo he refrescado en las redes sociales, en arroba salva presidente y otras. Y en 2017 también lo dije y pues la gente no lo conocía. En Honduras había 10 cartelitos, de los cuales uno de los cartelitos desde 2004 pertenecía a la familia Hernández Alvarado. Y una vez que Hernández entró a presidir el Congreso, en el año 2010, y luego la presidencia de la República, porque él hizo un montón de cosas malas desde la presidencia del Congreso, facilitando, pavimentando el camino para tener el control una vez que se robó las elecciones de 2013, porque también nos robó las elecciones de 2013. No sé si a Xiomara Castro o a Salvador Narrala, pero a uno de los dos se las robó. Además de las de los 2017. Este señor, son 12 años que le hizo daño al país y se fue apoderando de los otros nueve cartelitos. Las misiones están al descubierto en la mesa, ya que Mercelaya está en el ojo del huracán corrupto desatado en el país. Presentan comentarios sobre la figura y el cargo que desempeña Luis Redondo al llevar las actuaciones chuecas tal como lo han hecho. La corrupción sigue estando presente, pero aún no profundizan las acciones que tienen ocultas tras los cargos que ejercen y tapan con una tela sus actuaciones criminales. Declaración del designado presidencial de Honduras, Salvador Narrala, afirmó que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras no es una posibilidad debido a la falta de voluntad por parte del gobierno actual. Mel Zelaya no acepta la Sisi porque está metido en un montón de cosas chuecas. Luis Redondo es un empleado de Mel, y publica lo que él le dicta. Si no, su hermano Carlos Zelaya, Redondo es un títere, utilizado por los delincuentes, dijo Narrala. A pesar de que ha transcurrido más de un año desde el inicio del mandato de Xiomara Castro, aún no se vislumbra un panorama claro sobre cuándo se llevará a cabo la instalación de esta misión internacional. Para abordar esta situación, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Schellford, anunció la llegada de una misión exploratoria del país en los próximos días. Esta misión estará compuesta por expertos en el sistema penal, adopción e implementación de reformas legales, así como análisis de información, incluyendo aspectos financieros. El propósito principal de esta misión será reconocer y proporcionar asistencia técnica para iniciar investigaciones, enjuiciamientos y combate a la corrupción de alto impacto en los ámbitos públicos y privado, abarcando los tres poderes del Estado y las instituciones gubernamentales. Además, se espera que los expertos evalúen las acciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y del Sistema Judicial en Honduras, con el objetivo de generar recomendaciones para su mejora y fortalecimiento. El daño que han causado para el país hondureño sale al descubierto. Trata de poner a los verdaderos causantes de esta criminal actuación a la luz pública, aclarando la magnitud de las intenciones del expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mando en Honduras, el cual lleva a Mel Zelaya a través de la opinión del designado presidencial Salvador Narrala, el cual expone la secuencia de los actos visualizados en la supervisión de estos exponentes de la política en el país hondureño. El designado presidencial Salvador Narrala acusó al expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya de ser igual de dañino que Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos. De acuerdo con Narrala, ni Hernández ni Zelaya buscaron defender los intereses de los hondureños, sino más bien satisfacer sus propios deseos. Yo creo que los dos son dañinos porque ninguno de los dos buscan los intereses de la nación. En el fondo son populistas y lo han demostrado, manifestó Narrala. Lo que quieren es mantener a la gente pobre porque mientras la gente es más pobre, es más dependiente y necesitan de la dávida del gobierno para obligarlos a votar por ellos, agregó el funcionario de gobierno. Seguidamente, Narrala comentó que la actual presidenta Xiomara Castro y su esposo incumplieron la alianza firmada antes de las elecciones generales del 2021. Yo buscaba sacar a Juan Orlando Hernández porque si no hubiéramos conformado la alianza, ya habría vendido la mitad del país, dijo. Yo me metí a esto pensando que Mel Zelaya y Xiomara Castro tenían una firma, porque hay un documento en donde se comprometen a compartir el gobierno. Los comunistas no respetan su firma, atizó. Por otro lado, Salvador Narrala ha hecho público su temor de que los líderes, con los que hace co-gobierno tras la alianza gestada en 2021, utilicen la Corte Suprema de Justicia para sus propios fines. Según él, Manuel Zelaya y Xiomara Castro utilizarán a los magistrados para implantar un cambio del sistema similar al de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ana García de Hernández, la cual aún defiende la inocencia de su esposo, exponiendo la cruel venganza en contra del expresidente Hernández. Darles gracias a cada uno de ustedes por darme y permitirme este espacio de tiempo para poder compartir con ustedes algunas noticias sobre el caso de mi esposo Juan Orlando Hernández. Como siempre lo digo, Juan Orlando es inocente. Juan Orlando no es un narcotraficante, nunca lo ha sido. Al contrario, su trabajo siempre consistió, durante fue presidente por ocho años, en combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico. Hoy son miles de personas las que constantemente me escriben y me dicen cuánto extrañan el accionar de Juan Orlando como un presidente que siempre estuvo comprometido con darle a Honduras lo mejor dentro de las posibilidades que tiene el país. Pero hoy él es víctima, como muchas veces lo he dicho en mis mensajes, de las mentiras de los narcotraficantes, de las mentiras de aquellos que les apoyan desde diferentes instancias a sí mismo, de una conspiración y de una negociación política. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.